Música Sé que es tarde, pero debo decirte que no puedo más Déjame mirarte a los ojos, no lo dudes más Por un segundo, detén el momento y acércate a mí Y el amor que me guarda sin miedo, déjalo salir Sé que es tarde, pero debo decirte que sé de tu amor Y esta noche me atrevo a decirte lo que siento yo Si quieres te canto un bolero en tu habitación Si quieres bailamos despacio esa misma canción Si tú quieres susurro a tu oído palabras de amor Y en silencio me besas de abrazo y hacemos el amor Si quieres podemos ir juntos a otra dimensión De las caricias y besos son notas de amor Si quieres yo guardo esas notas en mi corazón Y cuando ya estén todas juntas y hago una canción Sé que es tarde, pero amame ahora No puedo esperar Porque te amo y sientes lo mismo Ya no dudes más Si quieres te canto un bolero en tu habitación Si quieres bailamos despacio esa misma canción Si tú quieres bailamos despacio esa misma canción Si tú quieres susurro a tu oído palabras de amor Y en silencio me besas de abrazo y hacemos el amor Si quieres podemos ir juntos a otra dimensión Donde las caricias y besos son notas de amor Donde las caricias y besos son notas de amor Si quieres yo guardo esas notas en mi corazón Y cuando ya estén todas juntas y hago una canción Si tú quieres bailamos despacio Si tú quieres yo guardo esas notas en mi corazón Esas notas en mi corazón Y cuando ya estén todas juntas y hago una canción Y cuando ya estén todas juntas y hago una canción Gracias.